¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y he estado pensando que tan cierto es que esto es una filtración O que tan posible es que una filtración de este tipo ocurra Vamos a dejar de lado hasta ahorita Todo lo que pasó antes de la beta Porque antes de la beta Si ustedes recuerdan un usuario empezó a recibir correos de una persona desconocida Que le mandaba archivos de texto Con información que resultó ser completamente verídica Eso vamos a dejarlo para el final Porque igual está relacionado pero tal vez no Ahorita me quiero enfocar principalmente en lo que se llegó a sacar De la beta se sacaron muchas Demasiadas cosas Incluyendo música Imágenes, frases, sonidos Y demás cosas que de verdad Yo me sigo preguntando hasta ahora ¿Por qué mierda están ahí? O sea no sé De qué manera se codifiquen O se cifren o se metan los archivos Dentro de una beta de un juego Pero si estoy muy seguro De que son innecesarios Si tú vas a sacar una beta Es muy fácil saber Qué chingados va a estar dentro de tu archivo Dentro de tu beta Y qué cosas no deberían estar Entonces realmente dudo Que alguien Por troll O por molestar a la compañía Haya metido y arrastrado Ah si voy a meter estos archivos Acá de zombies En la beta Porque sé que algún pendejo Va a tener que abrirlas De hecho creo que es todo lo contrario Que muy posiblemente Treyarch Sabe Que la gente tiene estas habilidades De decodificar Los archivos que ponen Porque con cada Call of Duty Tienen un cifrado Una codificación más compleja Que la anterior Y siempre hay personas Que logran decodificarla Descifrarla Entonces Incluso puedo llegar a ver esto Como un easter egg ¿No? Como que lo ponen dentro De los archivos Y quien sea capaz de sacarlo Pues tomen Ahí tienen su información Ahí tienen Un sneak peek Un poco de información De lo que va a venir de zombies En la beta Primero estuvo Lo de De los logos Y de las frases Y la música Y demás Que son cosas Que realmente No como que Spoilean como tal Sino que Creo yo Que más que Spoilear Arman Hype Porque son cosas Que nos dejan Con muchas dudas Que van a estar Los radios de The Recent The Giant El nuevo perk De Shadows of Evil Después pasó Lo de los caramelos Que fue una semi-filtración De una persona Que subió el código del juego Que nunca se supo De esa imagen Y resulta Que de la putas nada Así literal De la nada Una persona dice Hola soy una fuente confiable Tomen todos los caramelos Y nos dio una imagen Con todos los caramelos Entonces La pregunta es ¿Realmente estas son filtraciones? ¿O Treyarch sabe Moverse Entre Entre las redes sociales? Sabe moverse Sabe como funcionan De estas filtraciones Y en vez de filtraciones Son publicidad Es la mejor forma De que estos rumores Lleguen A la mayor cantidad De gente En vez de hacer un trailer En vez de hacer un video Va sacando poco a poco Esta Esta información Y después Llega Long Sensation Que bueno Ya saben Todos este usuario Al que le empezaron A llegar correos También me pregunto Esta persona Que le está mandando Los correos ¿Tiene que ver con Treyarch? ¿Hace esto a Drede? ¿Por qué Long Sensation? O sea Son Son tantas preguntas Pero creo que Todas las respuestas Llegan a la misma Perdón Todas las preguntas Llegan a la misma respuesta Que es Treyarch simplemente Le está dando publicidad Pasiva Por así decirlo A su juego Publicidad Que se va pasando Como un virus Un rumor Que va cada vez Haciéndose más grande Y claramente Llega a más gente Y creo yo Que impacta a más gente Que simplemente saquen Un trailer O es como que Una preparación De tomen Esas filtraciones Váyanlas juntando Acuérdense Lo que vieron Y vamos a sacar Un trailer Después Entonces yo creo que Bueno Estamos a un mes De la serie del juego De verdad No puedo creerlo Se me pasó Bastante rápido El tiempo Creo yo Que Que a pesar de que No nos dieron La grandísima cantidad De información De zombies Como tal vez Antes lo hubieran hecho Ahora nos dieron Estas filtraciones Completamente Avaladas Por Treyarch Para que nosotros Estuviéramos listos Y muy posiblemente En este último mes Que queda de espera Vamos a ver Ya como que El resumen De todas estas Vamos a ver Algún trailer Vamos a ver Alguna entrevista Vamos a ver Algún detrás de escenas Que pues Nos vaya Preparando O nos vaya dando Ya tu pase De entrada Para zombies De la Cups 3 Entonces Esa es mi teoría Señores Que no son accidentes En lo más mínimo Son cosas que Treyarch Planea Para ir armando El hype Como sabemos Que le encanta Armar Y simplemente Quería hacer este video Como para compartir Esta idea Para que ustedes Me digan Que es lo que piensan Que incluso Si son filtraciones Planeadas Quieren verlas o no Que tan correcto Es Que tan incorrecto Es No sé Me gustaría saber La opinión De la comunidad Y bueno De esta manera Saber si Treyarch Está haciendo O no Lo correcto Así que bueno Sería todo por este video Señores Cuídense mucho Nos vemos después Adiós T Alrighty Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.